Sin agüitarme no voy a parar, nunca mi meta la voy a olvidar Lo que no me gusta es esperar, soy de los pocos que no queda mal Llevo bien definido lo leal, y si no pregúntale a mi carnal Tardo o temprano van a traicionar, pero solitos se van a alejar Las sillas solas me van a dejar, fumando en toda la orilla del mar Llevo cosas que no voy a contar, 5 letras que me hacen notar Mejor no te hablo pa' que molestar, la envidia sorda fíjate nomás Lo poco que tengo lo voy a aumentar, depende del tiempo el estado mental Ventas y letras hay que trabajar, chido al productor que me va a realizar Con el paso firme pues nada pa' atrás, para los caídos que estén en la paz La producción aquí voy a doblar, tiro buen trato y la calidad ¿Quiere quemar o puro vapor? Pura droga no le meto licor De volada reconozco el color, la dependencia acompaña el dolor Me dice mi hermano pásame el sotol, fermentado peyote guachicol Fermentado peyote guachicol Fermentado peyote guachicol La rata de dos se siente oxico, esta vez perra tu plano sirvió Su instinto sigue porque lo salvó, de mi plato la carne se robó Y si me la haces de rato voy yo, conmigo no puede pues soy el mejor Cuento las ganadas tu puras de horror, por si las moscas le dejo mi phone Recojo dinero y me doy el rol, raro como cuando se mueve un troll Chido a mis locos allá en el obrón, naranja morado con verde limón La mala vida que me recordó, como fue que todo empezó Voy sin receso, siempre muy denso, soy delgado y me dicen obeso A mi madre un beso son cien y de apresos, no evito el exceso Tampoco de sexo y de la cuadra y el mejor sabueso Todo como eso derecho y leso, una putiza por tu tropiezo Te acordarás, te lo confieso, ese pinche día la llevaré recio Ese pinche día la llevaré recio La llevaré recio La llevaré recio Para que paguen el precio Para que paguen el precio El voz en los controles Por ahí atrás en el beat La L-Family Records 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 Gracias por ver el video.